Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Virgo, y el Tarot del Eterno ahora para hacer un momento de meditación durante el fin de semana dice así, cuando empleas la mente y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, vas oscilando cada poco minuto entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente, Virgo. ¿Vieron que es un trabajo? Entrenar la mente, entrenar el silencio, entrenarse hacia adentro, es toda una práctica, de ahí donde uno entiende a la gente que medita, a los budistas, a los tibetanos, que entrenan su cuerpo y su mente y se van encontrando quién vive dentro de ellos. Porque una cosa es lo que somos acá, que tiene que ver con el tiempo, pero adentro vive alguien que trasciende el tiempo, que puede ser eterno y los maestros dicen que somos inmortales. Buen fin de semana, Virgo, que Dios me los bendiga y hasta el próximo lunes.